MC Lula Jerry Cabo Colombia y Puerto Rico Ella tiene algo que me pone a temblar y me hipnotiza Con su veneno, con su veneno Siento que algo corre despacito en mi cuerpo y me hechiza Con su veneno, con su veneno Me envenena tu amor, me envenena tu flow, me envenena tu cuerpo Tú me tienes loco, me vuelves loco Me envenena tu amor, me envenena tu flow, me envenena tu cuerpo Nena me tienes loco, nena me vuelves loco Nena, sabe que usted me envenena, me envuelve tu piel canela Y esa forma de bailar Y es que nena, sabes que nena, me envuelve tu piel canela Y tu forma de bailarla Esa es la historia de amor, ese veneno, disfruta sobre si Y yo no tengo ofrendos, esto es justo mami, quiero ser el bueno Por ti los cambios, todo está mi vida, yo entendo Es una infección, mami, maravillosa Es una adicción muy rica y peligrosa Yo te regalo un beso y un jardín de rosas Ya no es con que rica, pues somos otra cosa Me seduce tu piel, nena, me vuelve loco, loco Que me daría por tus besos, me desenfocó Esa es tu piel, tener tu querer, hacerte mía, mujer Me seduce tu piel, nena, me vuelve loco, loco Que me daría por tus besos, me desenfocó Esa es tu piel, tener tu querer, hacerte mía, mujer Nena, sabe que usted me envenena, me envuelve tu piel canela Y esa forma de bailar Y es que nena, sabes que me envenena, me envuelve tu piel canela Y tu forma de bailar Me envenena tu amor, me envenena tu flow, me envenena tu cuerpo Tú me tienes loco, me vuelves loco Nena, me envenena tu amor, me envenena tu flow, me envenena tu cuerpo Nena, me tienes loco, nena, me vuelves loco Hey baby, it's me, Jerry Cabón Tú sabes mi nombre, Jerry Cabón Baby, baby Nena, sabe que usted me envenena, me envuelve tu piel canela Y esa forma de bailar Y es que nena, sabes que me envenena, me envuelve tu piel canela Porque me envuelve tu piel canela Y esa forma de bailar Me pone bien mal Tú sabes La música del futuro Y tú eres mi lena Mi carita bonita Chile, México, Venezuela, Curacao y el mundo entero Es un té para la victoria Ellos lo saben Oye Juancito Estamos muy por encima Jerry Cabón Digital Records Pima Entertainment Winkler Omar el Mandatario Se echó DJ Sock Nince de Wiley Banton